Tiempo atrás, cuando los oyentes comentaban mis primeras grabaciones musicales, las asociaban a algún tipo de filmaciones. No me mostré muy entusiasmado por esta apreciación, pensando que a lo mejor mis canciones no tenían suficiente sentido por sí mismas o, simplemente, eran calificadas como bandas sonoras por el simple hecho de ser instrumentales. Hoy en día, curiosamente, el hecho de que mis composiciones sirvan para proyectos audiovisuales es la principal faceta. A lo largo de mi carrera he estado relacionado con varios proyectos de vídeo, todos ellos interesantes de alguna manera. Como ejemplo, en el año 2017, en compañía de algunos amigos, grabamos un corto titulado Pitch, basado en cuentos populares. Es bastante posible que no presente un resultado remarcable o no cuente con grandes recursos, quizá es difícil de entender. De cualquier manera, nos pareció que merecía la pena transmitir aquel mensaje. Me gusta transcribir las ideas de un director, traducirlas al lenguaje universal de la música. Siempre ha de haber un balance entre la guía de lo que la música debe contener y las licencias que debo de tomarme como creador. Como compositor de bandas sonoras, debo confeccionar un traje que vista las imágenes, los diálogos, los pensamientos, las emociones, eligiendo notas, tiempos, armonías y colores, oculto en lo profundo del foso de la orquesta. ¡Gracias!